Después del triunfo en 1996, al ser nombrada Miss Universo, Alicia Machado incrementó su popularidad y al mismo tiempo también aumentó sus romances. Alicia Machado confirmó que su romance con Luis Miguel sí será abordado en la serie, cuya segunda temporada estará disponible en la plataforma de streaming a partir del mes de abril. La modelo reveló que su nombre aparecerá en la producción y desmintió los rumores que señalaban que no permitiría el uso de su imagen, al igual que Araceli Arámbula. Exacto, es que hubo un acercamiento, por eso sale este rumor o este tema. Entonces hubo un acercamiento y bueno, se va a hablar de una Miss Universo en la serie, me imagino que la modelo venezolana negó haber tenido algún acuerdo especial con la producción, pues lo único que quiere es que su romance con Luis Miguel sea tratado en la serie como fue realmente. No hay ningún acuerdo más que contar cosas bonitas, de mi lado igual, yo hice un libro donde tengo un capítulo muy bonito para él, en su momento esto pasó hace tantos años y yo me imagino que para él también a lo mejor fue igual de lindo y a lo mejor lo contará pues obviamente de la misma forma, creo que no hay por qué no ser así. Alicia Machado también compartió que le encantaría que Dana Paola la interpretara en la producción, señaló que la intérprete de Oye Pablo es la candidata ideal por su parecido físico. Oye Pablo, yo no te estaba esperando y me dejaste aquí viviendo más, un poco más, poquito más. Me gustaría Dana Paola. ¿Ella te gustaría que te...? Me gustaría que si se hace de mi personaje en la serie de Luis Miguel, Dana me interpretara a mi 18 años. ¿Qué características ves en Dana en ti que pueden reflejar? Bueno, creo que nos parecen físicamente, una vez dijeron que podía haber sido mi niña y aparte es una niña que transmite mucha dulzura y mucha inocencia que tenía yo en ese entonces en mi vida y creo que pudiera, aparte es una extraordinaria actriz, así que creo que pudiera ser algo muy lindo. Cabe destacar que al elenco que encabezan Diego Boneta, Camila Sodi y Juan Pablo Zurita, se suma Macarena Chaga, quien dará vida a la hija de Luis Miguel, Michelle Salas. Para el mismo personaje, pero en una etapa más joven, participará Valeria Saiz. Con entrevistas de Dendorantes, para Televisa Espectáculos, Cari Alejandre. Cumeco. Que te olvido. Quiero ya saber ¿Qué pudo suceder? CC por Antarctica Films Argentina